Estamos ya en comunicación con la doctora Marina Stein, licenciada en Ciencias Biológicas, porque se está trabajando desde la UNED, desde el CONICET, en un mecanismo para tratar de disminuir los casos de dengue y particularmente disminuir los criaderos de mosquitos, el Aedes aegypti. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches desde Norte Grande Federal. Los saludamos, Marlén Prado Lima y Miguel Alegre. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Miguel, Marlén, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias, doctora. Un gusto poder hablar con usted. Bueno, comenten un poco de qué se trata este sistema para detectar los criaderos de mosquitos transmisores de estas enfermedades. Sí, sí. Primero lo que les quiero decir es que voy a bajar un poco las expectativas respecto a este dispositivo en el sentido de que de alguna manera es una herramienta más o podría llegar a ser una herramienta más para las medidas de prevención, para ser utilizado en las medidas de prevención y ayudar al control de este insecto, ¿sí? Lo que no quiere decir es que inmediatamente vamos a bajar el número de casos de dengue, chico, chikungunya, que están presentes en la región o que podrían darse a partir de una epidemia, ¿no? Este es un dispositivo que está en estudio. Lo que pretendemos es mejorar los dispositivos que actualmente se usan, ¿sí? Y poder brindar, digamos, esta innovación a los municipios o a los ministerios de salud de la provincia que puedan ser utilizados para mejorar este tipo de monitoreos. Es decir, buscamos desarrollar dispositivos que puedan ser instalados en distintos lugares de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Resistencia, que no requieran demasiado mantenimiento como sí requieren, y monitoreo como sí, y vigilancia como requieren los que actualmente se usan, si es que se usan, y tampoco implica que el riesgo de que se conviertan en criaderos, ¿no? Es decir, no detectan criaderos, sino que detectan la actividad de la hembra de Aedes aegypti que pueda estar presente en un domicilio o en el lugar donde coloquemos el dispositivo, y eso indirectamente nos dice que hay un criadero cercano, porque si tenemos mosquitos es porque hay criaderos, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es desarrollar un dispositivo que tenga menos mantenimiento que los que se usan actualmente, y que no implique además un riesgo de convertirse en criaderos. No sé si puedo aclarar un poco de qué se trata lo que se usa actualmente, digamos, y después aportar a lo que se está desarrollando. Exactamente, doctora. ¿Cómo se llevó adelante el desarrollo de esta trampa o sistema tecnológico nuevo? ¿Qué es lo que se usa ahora y qué es lo que se viene para el futuro? Bien, entonces, lo que actualmente se usa, si es que los municipios lo hacen, es utilizar un frasco de vidrio que se pinta por fuera de negro, o directamente se fabrica, no viene en negro, se coloca un poco de agua dentro del frasco y se introduce en baja lengua, que es el palito de madera que usan los médicos para revisar la garganta, y ese dispositivo, el agua dentro de ese dispositivo, atrae a la hembra del mosquito que busca colocar los huevos preferentemente en esa paletita. Entonces, para que esto funcione y no se transforme en un criadero, semanalmente deben ser revisados por técnicos especializados, que lo que hacen es retirar la paleta, colocar una nueva, revisar el recipiente, limpiarlo, vaciarlo y nuevamente colocar agua. Si pensamos que más o menos en la ciudad de resistencia deberíamos colocar 80 dispositivos para tener una idea de cuál es la densidad poblacional del mosquito, deberíamos tener un gran número de recursos humanos para que semanalmente revisen esos recipientes y además económicos para poder, digamos, trasladarnos a los distintos lugares donde estamos. La idea entonces con este método es realizar ese monitoreo pero a distancia, es decir, este dispositivo tendría una cámara en su interior que captaría la presencia del mosquito y a su vez con la utilización de un software enviaría esa información a una especie de central que estaría, digamos, o en el Ministerio de Salud o en algún municipio o alejado donde se concentraría toda la información que proviene de las ovitrampas. Entonces, no es necesario semanalmente revisarla, no se transforma en un criadero y se puede monitorear, por ejemplo, cada dos meses, sin ese recurso humano tan abundante que se necesitaría para hacerlo semanalmente. Doctora, ¿cómo tienen previsto la colocación? Digo, ¿en qué lugares particularmente? Sí, nosotros estamos en este momento en la etapa del diseño. Bueno, quiero aclarar que todo esto es con fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, ¿no?, de la Nación. Sí, sí. Interviene también en esta, digamos, en esta iniciativa, el ICTI, es decir, nuestro Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, además del IMR, que es el Instituto de Medicina Regional donde trabajo, y la empresa que está diseñando, digamos, este dispositivo, que sería, con una impresión, se fabricaría con un impresor a 3D y ellos son los especialistas en el diseño del software. La idea sería poner ese dispositivo prueba en algunas viviendas y poder ver si funcionan. A partir de que funcionen, bueno, se espera que pueda escalarse esta producción y, digamos, justamente esa etapa ya estaría en manos de las decisiones políticas de los organismos gubernamentales que deseen utilizarlo, ¿no? Exacto. Licenciada, ¿cuándo se va a poner a prueba este dispositivo? Sí, nosotros esperamos ponerlo a prueba en el mes de octubre, por lo menos, o en el mes de septiembre y octubre, ¿sí? Que vamos a tener mayores temperaturas. Bueno, es un poco hablar de mayores temperaturas en este momento donde prácticamente tenemos más de 35 grados. Pero, bueno, estamos esperando que esas temperaturas se mantengan como para que haya abundancia de E650 y poder, digamos, probarlo en algunos domicilios de la ciudad donde sabemos efectivamente que está el mosquito. Doctora, obviamente que esto requiere de un proceso que dé buenos resultados, pero la idea en el futuro, si todo funciona bien, Dios mediante, es que contar con esos dispositivos, que, por ejemplo, la gente común pueda comprar el dispositivo para colocarlo en su domicilio, ¿cómo tienen previsto accionar en el futuro? No, la idea no es que la gente lo compre, sino la idea es que los municipios dispongan de estos dispositivos, se apropien de estos dispositivos de una cantidad suficiente como para poder ellos, junto con la población, colocarlos en distintas viviendas a partir, bueno, de que se le pide permiso a la gente para colocarlo y poder monitorear desde su vivienda en ese dispositivo, ¿sí? Pero la gente no lo compraría porque no es una trampa para mosquitos, sino que es un dispositivo que solo lo detesta, ¿sí? Entonces no gastaría la población ningún peso, esto sería todo comprado por quien desee aplicar esta política, digamos, esta herramienta como parte de una política de prevención, y bueno, digamos, se monitorea a partir de la instalación en los distintos domicilios. Nosotros esperamos que, bueno, que pueda ser utilizado como una herramienta más. Ahora tenemos la vacuna para dengue, pero sabemos que a eso existe y no solamente transmite el virus dengue, sino que transmite otras patologías, mejor dicho, otros patógenos, como ser, ustedes creo que ya lo dijeron al principio, pica, chikungunya, fiebre amarilla, es decir, distintos virus que, fiebre amarilla sí tiene vacuna, pero hay otros virus que todavía no lo tienen. Entonces, bueno, la idea es poder aportar una herramienta más, además de la vacuna preventiva, como para monitorear esta especie, que es fundamental el monitoreo de una especie de vector, porque es necesario para cualquier actividad de control conocer dónde está presente, ¿sí?, para no hacer actividades de control a ciegas, ¿sí?, dónde está presente, cuándo hay más, en qué época del año tenemos más o tenemos menos, y cómo se va distribuyendo en una determinada localidad, cuándo aparece o cuándo desaparece, ¿sí? Entonces, la actividad de monitoreo debería realizarse siempre, no solamente en la época de verano, sino que a lo largo de todo el año, y a lo largo de los años, justamente para que las medidas de control que se llevan a cabo posteriormente sean más efectivas, ¿no? Exactamente. Doctora, obviamente que estamos hablando de medidas preventivas, estamos hablando de tratar de contribuir al desarrollo de elementos que traten de disminuir los casos de dengue en la región, pero obviamente, y en todos los casos, es fundamental la labor de la población también para que haga su trabajo en relación a la limpieza de los terrenos, a la acumulación de agua, etcétera, etcétera. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y bueno, vos lo dijiste, la educación es fundamental, no solamente la educación adulta a la población, a la población en general, sino desde la currícula, ¿sí? Desde el nivel inicial, desde el nivel primario, es muy importante que todas estas temáticas puedan ser tratadas, ya que requieren las medidas de prevención, ¿sí? Y de control requieren de la generación de hábitos, ¿sí? Es decir, esto de no tener determinados criaderos en nuestras casas, eso lleva un tiempo de aprendizaje, pero cuando más pequeños somos, ese aprendizaje es mucho más rápido, mucho mejor, y puede mantenerse en el tiempo. También la conducta de las personas adultas a veces es mucho más compleja. Sin embargo, si desde el pequeño enseñamos sobre estas prácticas, así como les enseñamos a lavarse las manos, y bueno, es posible que tengamos mejores resultados en el futuro. Doctora, el hecho de que hayamos tenido casi nada de frío en este invierno, ¿se puede avizorar un verano complejo en lo que tiene que ver con estos mosquitos y estas patologías? Bueno, lo que no podemos hacer es predecir exactamente cuántos casos vamos a tener. Eso sería imposible, ¿no? Lo que sí podemos decir es que si no disminuyó la temperatura, durante esta época del año, que es el invierno donde se espera que disminuya la población de desagípti porque la sobrevida del adulto se ve afectada por las bajas temperaturas, eso no ha ocurrido, bueno, vamos a tener mayores densidades del vector, y con el ingreso del virus desde las zonas donde se produce la transmisión durante todo el año, es probable que tengamos, sí, nuevamente casos, ¿sí? Lo que no podríamos predecir es qué cantidad de casos. Tenemos que saber qué para... Además, vamos a tener posiblemente la vacuna, ¿no? Lo que sí, no vamos a tener la vacuna para Zika y Chikungunya, la tuvimos también, co-circularon al mismo tiempo, tanto de India como Chikungunya este año. Y tenemos una gran cantidad de población que aún no ha sido infectada con estos virus y que por lo tanto son susceptibles a la infección y que aquí podría generarse, producirse un importante número de casos, ¿no? Exactamente. Bueno, doctora, le agradecemos mucho esta comunicación, gracias por los datos aportados en relación a este nuevo dispositivo que ya se está trabajando intensamente y que seguramente se va a poner en práctica en los próximos meses, como usted decía. Le mandamos un saludo grande y gracias por estos minutos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Gracias, ¿eh? Buenas noches.